5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Son todos aquellos elementos químicos, físicos y biológicos con los cuales los seres vivos interactúan, como la tierra, el agua, el aire, los animales, que habitan en ella y las personas. A la tierra le encantan nuestros pies, pero tiene miedo de nuestras manos. ¿Sabes por qué? Porque no la cuidamos. Contaminamos el agua, también el aire, el agua y la tierra. ¿Qué podemos hacer? Te dejamos unos consejos. instrucciones básicas para el cuidado del planeta. 10 eco-retos. Ahora que ya sabes cómo cuidar el medio ambiente, te proponemos pensar acciones para ayudar al cuidado del medio ambiente. jardín latinoamericano. Si lo cuidamos entre todos, lograremos un mejor lugar para vivir. jardín latinoamericano. jardín latinoamericano. ¡Gracias!